Siempre le vive diciendo de todo, la vive agrediendo verbalmente, siempre. No es la primera vez que lo hace. Ella trata de escucharlo porque sabe que es una persona enferma. El domingo en el programa de Susana, Vicky Cipolitaguis contó la dramática situación que vivió cuando Javier Naceli, el padre de su hijo, Salvador Uriel, que ya es su ex para este momento porque van por el divorcio, la echó de la casa, le cambió la cerradura, dijo que tiró, en un momento arrojó a la criatura, al bebé, sobre la cuna, que le quiso pegar o le pegó a ella directamente, que la estranguló. En fin, una cantidad de situaciones de violencia de género que sufrió en los últimos tiempos de parte de este señor. Ahora empieza todo el día después en cuanto a las revelaciones de esta relación en la que nunca se creyó demasiado desde afuera. Acá contamos, creo que Franco Torchia fue el primero que adelantó que se trataría de una relación arreglada, que habría otros intereses, que este muchacho tenía otras intenciones a nivel personal, físico, sexual, lo cual no está bien ni mal, pero como que había una tapadera y una pantalla. Sí, como que tenía una pareja. Tenía una pareja varón. Ahora sale la hermana de Vicky Steffi a decir que ella le descubrió fotos a él de otros hombres desnudos. Y nada para sorprender demasiado. No, el casamiento, las fotos del casamiento que fueron en Nueva York, eran sacadas en una parrilla, en un restaurante. Sí, y el ramo lo tiró en el Central Park con turistas que pasaban por ahí, o sea, la fiesta era nada. Bueno, pero ella sabía eso. Sí, bueno, por eso. Era totalmente consciente de eso que estaba haciendo y ella lo hizo. Trataban de vender una farsa para afuera, que no era necesaria, esas fotos eran presidibles. Esas fotos las hicieron exclusivas para una revista. Ellos arreglaron con esa revista y sabían que iban a tirar el ramo ahí. Es más, Vicky no tenía casi ningún familiar allá tampoco. No, no, no. No, no, no. Hasta toda la historia y todo el cuento es más de la vida de Vicky Cipollitaquis. Digo, a nadie le sorprendía si estaba arreglado o no estaba arreglado, si se casaba, todo era raro, todo. Pero bueno, era, es Vicky. Entonces, pero Vicky se embarazó y tuvo una criatura, y la criatura está y existe, es real, tiene una madre, tiene un padre, y acá hay escenas de violencia. O sea, si fue un arreglo o no fue un arreglo, acá se complicó todo mal. Hay dos historias paralelas. Está la historia de una relación que evidentemente nunca fue próspera, como para decirlo suavemente, y por otro lado, una relación que termina con una situación de violencia que es real. Y tengamos en cuenta que Vicky suele, lamentablemente, tomar decisiones un poco innecesarias, que después generan situaciones complicadas, como el caso del avión. Claro. ¿Sí? Claro, pasa que alguien que vive su vida para el afuera todo el tiempo, para hacerle un reality, para mostrarlo, para el Instagram, que sale con un montón de dólares en un subte, o que hace estas cosas como el avión. También después, en esa modalidad, también se cayó y tuvo un hijo. Pero, claro, no sería exactamente lo mismo, traer un hijo al mundo de modalidad reality. Y para agregar algo, también hay mucha gente que dice que lo que Vicky está contando es más de toda esta farsa que ustedes están diciendo. ¿Mentira? Bueno, es lo que se dice también. Dicen que habría videos de este hombre atacándola. Yo, conociendo a Vicky, le debe haber filmado hasta cuando roncaba. Lo debe haber grabado todo el tiempo con el celular. Perdón, dormían juntos. Bueno, sí, qué sé yo. Ella habla de que había muchos problemas. Esto es una farsa, esto es toda una mentira. Acá me huele el... Pero, no sé, este señor a mí me da gay, primero y principal. Pero no importa si es o no es gay. Pero ella no es ninguna tarada, Vicky Zipolitakis, para darse cuenta con quién se estaba casando. Esto es un contrato y basta. Se le venció el contrato, se terminó el matrimonio y vamos a ver con quién queda el pibe. Sí, pero ahí puede ser que es ponerle que sea un contrato. Está todo bien, ponerle que sea en el contrato. En el contrato, no sé si estaba estipulado, yo soy violenta y te la vas a tener que bancar. No, está bien, eso seguro que no. Lo que pasa es que... O sea, yo no creo que la historia de violencia que ella cuenta sea mentira. No. O sea, aparte que me la esté contando Vicky Zipolitakis y se sienta en el living de Susana, toda producida y vestida de gala. A mí déjame dudar lo que querés que te diga. Yo, la verdad, o sea, si es así, me parece nefasto de parte de este señor, pero también, o sea, es como el cuento del lobo. Tanto, tanto, tanto ella jugó a inventar historias que cuando una historia... Yo dudo. Pero es que no mide las consecuencias. O sea, no mide las consecuencias de su acto. Por eso yo cité lo del piloto, lo del vuelo del avión. Porque era un hecho menor. O sea, podría haber hecho un desastre. Y vos decís, no, es una pavada la palanquita. No, no. Pero, para, ¿de qué estamos dudando acá de los golpes? ¿De qué dudas, César? De que no mide las consecuencias. No, acá lo pasa el siguiente. Yo estoy dudando de que todo me parece muy inventado al punto tal de que cuenta lo que le está pasando, después no ratifica la denuncia. Estoy hablando de la primera denuncia. Eso lo puede hacer cualquier víctima. La segunda, está bien. Es algo que pasa. Que sucede todo el tiempo. Bueno, está bien, pero déjame dudar de ella. Está bien, yo no digo que no puedas dudar, obvio. Que a mí me llama la atención. No, a ver, sucede que, claro. Ella cuenta todo esto. O casualidad aparece sentada en el living de Susana donde se dice que le pagaron para estar. Pero, eso... Ella va a hacer un sketch con Dagi y terminó sentándose además en el living por la situación particular que estaba. Pero es raro, es parte de la cosa de operar. No existe, lo que pasa es que inventa todo el tiempo. Uno se preguntaría por qué no inventaría ahora también. Exacto. Pero al mismo tiempo, a ver, no creo que sea tan tonta como para no tener pruebas de eso, que tampoco las necesita. Porque aparte acá siempre te caemos en lo mismo. La palabra de la mujer es suficiente. Que hay mujeres que mienten. Recuerden el caso acá de este cantante, el hermano de Reina Rich. Sí, sí. Que vino acá. Sanders. Sanders, ¿no? Que vino esa mujer que lo denunció, a la cual le creímos, debatimos si sería cierto o no. Fuimos críticos con él, como cualquier hombre que puede ejercer violencia de género. Y era mentira. Y la justicia lo comprobó. Y era mentira. Digamos, por eso no significa que todas las mujeres mientan, al contrario. Dice que Vicky tenía... Lamentablemente la mayoría dicen la verdad y así mueren. Dice que Vicky tenía marcas en el cuello, que ella las pudo comprobar cuando fue a hacer esta denuncia y que además hay videos de ese momento puntual, porque ella no estaba sola. Estaba este amigo que se escucha en los audios, que es quien de alguna manera la separó y la pudo ayudar a Vicky. No estaba sola con él en ese momento. Es un testigo, por otro lado. Porque él también se sumaría a mentir. Bueno, ojalá. Aparte, en el último tiempo a Vicky se le vio muy perfil bajo, muy ajoplada a lo que es su bebé. Y no sé, César, o sea, ¿con qué fin ella va a inventarse? ¡Uy, perfil bajo! Espérate. ¿Cómo que te acordás lo que hizo en la plaza de libertad? No, no, pero te voy a dar ropa ahí. También no importa, pero estoy hablando. Cuando tuvo su bebé, se le vio muy tranquila. Y aparte, ¿con qué fin? ¿Qué va a ganar ella inventando que el tipo la mató a golpe? O sea, ¿para hacerle daño a él? ¿Por qué? ¿Para qué? Y puede inventarlo con el fin de volver exactamente a tomar un protagonismo que antes no tenía que hacer? No, a ver, las tres rupturas sentimentales que tuvo en su vida Vicky fueron con hombres que supuestamente la golpearon. ¿El Pipi? ¿Se acuerdan? Sí, el Pipi. ¿Cómo olvidarlo? ¿Otavis? ¿Pipi? Sí. ¿Pipi? Digo bien, Pipi. ¿Se llamaba así? ¿Otavis? O sea, siempre historias... Pesados. ...de tipos que le terminaron pegando. O al menos eso es lo que ella denuncia. De todas maneras, chicos, yo les cuento que el marido de Vicky dice tener pruebas que las va a presentar en la justicia. Él está muy tranquilo y muy seguro de que todo lo que está diciendo Victoria es una gran mentira y va a pedir la tenencia del hijo de Salvador. ¡Oh, oh! O sea, no es que él se queda cruzado de brazos, que se volvió a Nueva York y que Victoria siga acá con la criatura. Eso es tremendo porque es un bebé diminuto de por medio. O sea, él va a iniciar una acción legal en Estados Unidos donde ellos están casados. O sea, no es que esto queda en Buenos Aires y terminó y Victoria fue a lo de Susana y se acabó. No, esto recién comienza. Y él también tiene testigos, me consta porque me lo han contado y me autorizaron a que lo diga, gente que vive en el mismo edificio, dos pisos más arriba, que salen como testigos avalando todos los dichos de este señor. ¡Oh! Bueno, no debe ser fácil esa convivencia, no habrá sido fácil esa convivencia. Nunca se justifica, de nuevo, llegar a la violencia bajo ningún punto de vista. Pero, evidentemente, debe haber pasado muchas más cosas de las que nos han contado. Estos audios, exclusivos de Confrontado, son de este amigo de Vicky que ha sido testigo de situaciones y que, por ejemplo, en uno de los audios que deja, habla de la cuestión aquella de la Plaza Libertad cuando regaló la ropa que habría generado un tole y tole tremendo en la pareja. A ver, primer audio. Nada, entre nosotros no le gustó para nada. No se lo tomó para nada bien. Le dijo que había sido toda una porquería. O sea, como todo lo que hace. Pero bueno, él es así. Ya tipo, mira que yo la conozco hace un montón de tiempo ahí que siempre le vive diciendo de todo, la vive agrediendo verbalmente siempre. No es la primera vez que lo hace. Te digo porque estoy siempre con ella en la casa y siempre hace lo mismo. A mí me trata tipo re mal. A todos los amigos de Vicky los trata mal. A mí la verdad que me da pena también. Ella trata de escucharlo porque sabe que es una persona enferma. Igual no sé hasta qué punto lo va a aguantar. Y si lo aguanta hasta el día de hoy es por el nene, es por salva. Si a nosotros nos ha dicho, ch**os de m***a en la casa, váyanse en que esto que lo otro. Después está re enojado porque le regalaron a Vicky una estatua que la puso en el living del departamento. Y nada, dice que es una estatua de p***a y que él no quería una estatua así en la casa. No sé, de todo. Bueno, lo que pasa es que un gay no asumido es bastante complicado. Muy complicado porque son los peores, son los peores maltratadores. Ven una estatua que les hace acordar a lo que les gusta a ellos y se le dicen a nosotros. Ponen más malas. Son malas. Son malas, no malos, malas. Son malísimas las no asumidas. Convengamos también que vivir con cuatro asistentes o tres o cuatro asistentes. Pero perdón, ¿con quién se puso en pareja? ¿Con quién se puso en pareja? ¿Con quién tuvo un hijo? Con Vicky. Con Mónica Carranza. Pero Vicky está rodeada de así, ¿con qué necesidad? No la conocía. Con Margarita Barriento. No pilló ni informe, no pilló ni informe este señor de lo que se estaba casando. No, pero ella la compró. Claro. Ella es un paja. Ella es un arbolito de Navidad. Él la compró como una Barbie y nunca pudo, nunca hubo amor en esa pareja. Te daba venta porque ella estaba siempre sola. Bueno, lo que cuenta Vicky, que tenía problemas en la intimidad, que las cosas no andaban bien, que a partir de que nació el bebé todo empeoró. Porque claro, él consiguió lo que quería, que era tener un hijo. Bueno, pero si era eso lo que quería, ¿por qué no se robó un bien? ¿300 millones? No, pero no todos tienen la cabeza. Capaz que fue más barato este contrato. ¿Qué tenía? ¿Un plan de tener un hijo y después irse con el hijo? Pero estamos hablando todos juntos, chicos. No, no, por favor. No, no, la compró que era un hijo. No, eso preguntaba, porque vos decías, él quería un hijo. ¿Qué quería? ¿Un hijo después de separarse y quedarse con el hijo? Bueno, pero también hay apariencias que él quería guardar. Pensá que en Estados Unidos es un empresario. Acá Franco Torquia lo contó cuando nos preguntábamos, ¿quién es Naceli, el nuevo novio de Vicky Zipolitaki? Nuestro compañero Franco Torquia, o sea, el juicio es para él, no. Contó que Naceli, porque él tiene amigos en común y le habían contado, Naceli tenía un novio que obviamente era homosexual, que no lo quería asumir y que por eso estaba con Vicky para tapar como todo lo otro. Lo contó Franco acá hace más de un año. ¿Qué decías de los contratos? No, yo lo que decía es que tal vez subrogar un vientre es muchísimo más costoso que tener un contrato supuestamente con la señora Victoria Zipolitaki. Pero le va a salir más caro a los abogados. Era más simple, subrogaba un vientre y contrataba a una novia después. Y listo. Como Ford, claro. Bueno, lo que pasa es que ella también acepta, a ver, que ella acepte ese modus operandi, no significa que eso incluya que le peguen, que le maten. No, no, no. Eso está totalmente descartado. Eso es otra cosa. Pero al mismo tiempo también se asombra de lo que ahora sale. Bueno, estaba con... Le llegaban fotos de tipo. Y bueno, si era Gelly, bueno, si era una foto de tipo. Pero no creo que se asombren. Me parece que eso sí tiene que ver con lo que dice para afuera. Estrategia mediática para... Totalmente. Aparte, lo que yo te iba a decir, César, si es tan así como tú dices, que tú dices, bueno, permítanme dudar de Vicky, de que está hablando mentira, ¿por qué el tipo, la primera vez que Vicky le hizo la denuncia, no se fue y la dejó? Porque ya eso salió en toda la prensa, como que el tipo le había dado, que había tenido violencia. ¿Por qué el tipo no se fue y siguió con ella y tuvo que llegar a esta estancia para entonces él dejarla? Tal vez la fecha todavía no era la correcta porque el contrato estaba en vigencia. Pero... Ay, lo decís todo con una... ¡Ay, qué polémica! ¡Qué polémica! Vos lo que decís es que todo esto que vimos previo que se aguantó porque no había vencido el contrato y ahora venció. ¿De cuánto era el contrato? La semana pasada venció. ¿Dos años? Dos años. Dos años. Ay, me acuerdo. Igual que vencía, chicos. A los dos años te caduca, te raja. Dañando la imagen de... ¿Y te devuelven el depósito? Ah, no. Ay, por favor. ¿Podemos ver el segundo audio, por favor, del amigo de Vicky? Al mediodía, a la casa de Vicky y más o menos a las seis de la tarde pasó todo esto, pero ya se fue de las manos. Y nada, viví todo, toda la situación, todo lo que se dio. De hecho, también a mí me agarró del brazo en la puerta del ascensor. No nos quería dejar salir con el nene. Pero no, fue un momento muy tenso. Fui a ir a declarar porque estaba yo y estaba un amigo de Vicky, Leo, que está siempre con ella. También estaba acá. Así que, bueno, fuimos testigos y tuvimos que declarar todo lo que pasó. Y después, cuando llegamos acá de nuevo a la casa de Vicky, nos encontramos que nos había cambiado la cerradura. No pudimos entrar. El nene estaba con sueño, con hambre. Tuvimos que esperar abajo en una recepción que hay. Y nada, hasta que vino un cerrajero. Estábamos con la policía. Y no solo nos cambió la cerradura de la puerta principal, sino la de las habitaciones, la de los baños, todo. Fue el punto final. Ya está. No hay vuelta atrás. Entonces, él, la verdad que sinceramente no tengo ni idea de dónde está porque desde que pasó todo esto, desapareció. Y estamos acá en la casa. Está la niñera de Salva. Está Leo, estoy yo. Está muy contenida por la familia. Viste que siempre fueron muy unidos. Tienen una muy linda relación con todos. La mamá, el papá. Con Steffi, con el hermano. Así que nada. Muy contenida, por suerte. Pero bueno, ya va a pasar todo eso. Bueno, vamos a repasar este audio. Llegué al mediodía a la casa de Vicky y más o menos a las 6 de la tarde pasó todo esto. Se fue de las manos. Viví todo. Toda la situación, todo lo que se dijo. De hecho, a mí también me agarró del brazo en la puerta del ascensor por Naceli. No nos quería dejar salir con el nene, pero no. Fue un momento muy tenso. Tuve que ir a declarar porque estaba yo. Estaba un amigo de Vicky, Leo, que está siempre con ella. También estaba acá. Así que bueno, fuimos testigos y tuvimos que declarar todo lo que pasó. Y después cuando llegamos acá de nuevo, a la casa de Vicky, ahí nos encontramos que nos había cambiado la cerradura. No pudimos entrar. El nene estaba con sueño. O sea, dejó afuera a su hijo. Sí. A su hijo, a su bebé. El nene estaba con sueño, con hambre. Tuvimos que esperar abajo en una recepción que hay y nada. Hasta que vino un cerrajero, estábamos con la policía. Y no solo nos cambió la cerradura de la puerta principal, sino la de las habitaciones, la de los baños, todo. Fue el punto final. Ya está. No hay vuelta atrás. La verdad, sinceramente, no tengo ni idea dónde está porque desde que pasó todo esto, desapareció, dice en el audio. Estamos acá la niñera de Salva. Está Leo, estoy yo. Ella está muy contenida por la familia. El papá, la mamá, Estefi, el hermano. Pero bueno, una situación donde se hace mención a la contención que recibía, porque también se hablaba del estado anímico en el que se encontraba. Y esta contención se le suma a Fernando Burlando, que es el abogado que la está representando, que cuando habló sobre este tema hizo como una amenaza media solapada a Naceli, porque dijo yo que Naceli no querría ver a Vicky enojada. Vicky enojada, si habla, sería para él tremendamente peligrosa. Es lo que dijo Fernando Burlando, que él está tratando de contenerla, pero que Vicky en cualquier momento sale a hablar y mucho más de lo que dijo lo de Susana. Y aparte hay un tema económico, ¿no? Tengo entendido que ella no tenía un peso para pagarle al cerrajero, que tuvo que venir su familia a darle plata, que él se llevó la plata que había en la casa también. Pero todas las cerraduras. Sí, el trabajo que se tomó. Igualmente, esto de las cerraduras realmente para mí hace referencia a que se terminó un contrato. Porque en la pelea anterior, él se fue a un hotel, él se fue a un hotel, la sacó de la casa con hijo y todo. Lo que pasa es que si ese contrato tiene, a ver, no sé, está homologado de alguna manera. La letra chica de ese contrato. ¿También lo presentará la justicia ese contrato? Y suponemos que sí, porque si es un contrato por dos años, ¿y ahora qué va a pasar con el nene? ¿Y cómo queda, perdón? ¿Ese departamento de quién es? ¿Y cómo queda con un contrato donde el contrato figura tener un hijo, por ejemplo? Como si fuera... ¿Pero se puede poner en un contrato? Usted por dos años estará conmigo, le daremos un hijo y luego nos divorciaremos y le cambiaré la cerradura. Bueno, perdón. ¿No se viene que en Estados Unidos...? Ricardo Ford tenía un contrato con varias de las chicas que él salió, ¿sí? Por un monto de dinero que decían que eran sus novias. O sea, bueno, lo sabemos todos esto. Él tenía un contrato... Bueno, pero un hijo... Cada seis meses lo renovaba. Bueno, vamos a seguir después del corte con este tema, porque aparte, obviamente, la justicia tiene que decir... O sea, ante la duda hay que crearle a la víctima. Esto está claro, ¿sí? Esto en principio. Pero la justicia tiene que dirimir. Y tiene que decir qué pasó. No, la de acá y la de Estados Unidos. Perdón que después del corte les cuento otra cosa más que va a pasar ayer. Está sacado, César. ¿Te lo dice todo bajito? Ay, por favor. ¡Para ti la información, César, es tremendo!